Las noticias merecieron convertirse en noticias y están aquí, en tu estación, en el país y el mundo, en pocos minutos. Esto es Jubilo Noticias. ¿Te gusta viajar? Pues viaja con nosotros en Mirantravel. Viajar para vivir. Si gusta algún viaje, comunícate con nosotros o visita nuestra página en Facebook. Mirantravel, viajar para vivir. AIR es noticia. Desde el Centro Mundial de Noticias de la Alianza Internacional de Radio presentamos los hechos más importantes del momento. AIR es noticia. Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes, 28 de enero de 2019. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo. Hasta este momento, muere un herido en el atentado del ELN y sube 21 el número de cadetes fallecidos. Comienzan las protestas de la oposición en contra del presidente de Honduras. Una líder manifestante de Nicaragua denuncia que fue drogada en prisión. Ascienden a 2.443 las solicitudes de visitantes por razones humanitarias en México. Opositores entregan a los militares un texto de ley que alienta a desconocer a Nicolás Maduro. A espaldas de la política, la miseria no para de desangrar Venezuela. Maduro considera una insolencia. Señaló Maduro, viento al pie del popular barrio caraqueño de Petare. Allí accedieron en 2014 ante la imposibilidad, según dicen, de pagar una vivienda. Y allí suscisten entre plásticos, tablones y cartones. Sobreviviendo y poco más. En estos años, la situación ha empeorado. Todo ha sido muy físico. Estamos como quien dice, apenas sobreviviendo. Comenta Ronald Vázquez. Uno, entre los centenares de vecinos improvisados que se agolpan en el antiguo estacionamiento. A la sombra de los grandes edificios que recuerdan un pasado, el que padece de una remota Caracas mejor, Ronald y otras 43 familias, suscisten como pueden en ese espacio. Si bien aclara que el grupo lo conforman 90 familias. Ronald, comenta, trabaja como soldador. Y percibe un sueldo con el que es muy difícil que pueda comprar ni un kilo de pollo en una semana. Una posibilidad que se aleja cada día más en un país con un registro diario del 4% de inflación. Tener una vivienda es apenas una quimera, una utopía. Razón por la que siguió a su hermana y se unió al grupo que vive en el estacionamiento. En una casa que gracias a su oficio, ha soldado con planchas metálicas. La suya destaca entre las demás, construidas con materiales mucho más endebles. Plásticos, maderas, telas y carteles de un sinnúmero de productos, entre los que no pueden faltar los alusivos al presidente Nicolás Maduro o su antecesor, Hugo Chávez. La miseria persiste. El hambre igual. Caracas. La oposición venezolana inició ayer y recibió de una veintena de personas. La agencia EFE también atestigó como un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana de un puesto del este de Caracas. Recibió con reservas una copia de ley, pese a que dijo estar dispuesto a escuchar a los opositores. Yo soy institución. Los gobiernos pasan y la institución queda. Dijo el policía a periodistas, antes de señalar que no conoce el contenido de la ley y de definirse como apolítico. Pasadas las once horas local, las concentraciones que se convocaron para repartir las copias del marco legal eran tímidas. Álvaro Algarra nos tiene otras noticias desde Caracas. Luego de la multitudinaria marcha realizada el 23 de enero, en la que Juan Guaidó asumió las competencias del Ejecutivo venezolano, recibió el apoyo de gran parte de la comunidad internacional. Ahora, en un encuentro en la Plaza Bolívar de Chacao, envió un mensaje informando sobre los avances de su gestión. En apenas dos días logramos lo que ellos no lograron en seis años. Autorizar el reto del ayuno a la Italia. Y cada vez más pareces se suman a la presión. Guaidó además repudió la actuación de Nicolás Maduro en contra de funcionarios estadounidenses al expulsarlos del país. Vimos como de manera soberbia, grosera, no propia del pueblo de Venezuela, no propia de la amabilidad que recibe con los brazos abiertos en un país que siempre puede inmigrantes. Y también le decimos a esos funcionarios de la Paz American que ustedes se pueden quedar en este país. En contraposición, el presidente Nicolás Maduro desde el Tribunal Supremo de Justicia rechazó todos los planes de la oposición y reiteró que desde Estados Unidos se está emprendiendo un plan para derrocarlo. Creo que en el mundo no queda duda que es el propio Donald Trump que quiere imponer un gobierno de facto, inconstitucional, un golpe de Estado en Venezuela contra el pueblo y la democracia. No queda duda que es Donald Trump con su locura de creerse policía del mundo. Washington, el apoyo o no de los militares venezolanos al presidente en disputa Nicolás Maduro ha sido tema fundamental, especialmente desde el 23 de enero cuando Juan Guaidó, presidente de la opositora Asamblea Nacional asumió el cargo del presidente encargado. Ante la realidad de dos posibles jefes, ¿a quién responde él? El coronel José Luis Silva Silva, agregado militar de la Embajada de Venezuela en Washington, anunció que desconoce la legitimidad del gobierno de Maduro. Yo no soy el único, hay muchos, dijo Silva. Aclaró que no llegué a coroner ayer y mencionó los múltiples cargos que ha tenido durante sus años de servicio que Guaidó decidió asumir. El fin de semana, la Asamblea Nacional está realizando un proceso constitucional para aprobar una ley de amnistía para los militares. Aunque el cumplimiento de una ley de amnistía no ve un futuro muy claro, una de las consecuencias de la propuesta ley podría ser la duda que siembre entre las filas militares. El anuncio de Silva, el militar diplomático de mayor cargo en Estados Unidos, puede ser prueba de que la ruta de Guaidó está dando resultados. La administración Trump está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro para facilitar una transición pacífica. En el mejor de los casos, están abiertos a ofrecerle garantías. ¿Cuáles? Bien, Clever Carroll no quiso entrar en detalles porque asegura que es el propio Maduro quien debe acudir a la mesa de diálogo y exponer sus exigencias. Exigencias que Estados Unidos valorará para facilitar su salida al poder. Nicolás Maduro tiene la oportunidad de que su legado sea el de aceptar una transición pacífica y buscar una salida. Nosotros estamos muy dispuestos a trabajar con Nicolás Maduro y su grupo en buscar esa salida para él y su grupo para que Venezuela pueda pasar la página. Ahora mismo, básicamente, Nicolás Maduro es un estorbo hacia la democracia en Venezuela. Esperemos que termine de ser así y que tenga un final feliz. ¿Qué pasará si Nicolás Maduro no accede a negociar o si se levanta una insurgencia en Venezuela? El presidente Donald Trump ya dijo que todas las opciones están sobre la mesa. ¿Cuáles? Se acuden a violencia, se acuden a más intransigencia en cuestión de las sanciones. Todas están sobre la mesa. Incluye el sector petrolero, incluye el sector del oro, incluye prácticamente todas las transacciones ahora que ya automáticamente va a pasar. Las transacciones que ocurran actualmente entre Venezuela y los Estados Unidos y entidades soberanas del gobierno de Venezuela. Si no están aprobadas o bajo el control de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, obviamente los Estados Unidos no la van a reconocer. Clever Caron no quiso ser explícito con la opción militar, se remitió simplemente a las palabras de Donald Trump, pero una posible imposición de sanciones que afectará al sector petrolero sería significativo. No sólo porque afectaría directamente, Gonzalo, a la economía de los propios venezolanos, sino porque Estados Unidos es un gran importador de crudo de ese país sudamericano. Caracas. El secretario de Estado, May Pompeo, instó a los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a reconocer el nuevo gobierno democrático liderado por el presidente encargado Juan Guaidó e hizo un llamado a elecciones libres y justas lo más pronto posible. Estados Unidos se está ayudando a recuperar el futuro brillante de Venezuela. Estamos aquí para instar a todas las naciones a apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano en su intento de liberarse del Estado ilegítimo, mafioso del expresidente Maduro, dijo May Pompeo. De esta manera, el secretario Pompeo pidió a los 15 países miembros del Consejo a elegir un bando sobre la situación que atraviesa el país sudamericano. Ahora es el momento para que cada nación elija un lado. No más demora, no más juegos. O se unen a las fuerzas de la libertad o están aliados con Maduro y su caos, señaló el secretario de Estado estadounidense. Durante la reunión de emergencia convocado a petición de Estados Unidos, se aprobó a abordar la situación que se vive en Venezuela con nueve votos a favor, cuatro en contra y dos ascensiones. Esta sería la primera vez que el foro mundial más importante del mundo aborda el tema de la crisis venezolana. El secretario Pompeo anunció que Elliot Abram se ha unido desde hoy al equipo del Departamento de Estado en el tema de Venezuela. Entre otros cargos, Abram se ha desempeñado como asistente adjunto del presidente y asesor de seguridad nacional del presidente George W. Bush. Respondiendo a algunas preguntas, el secretario Pompeo afirmó también que la seguridad de los diplomáticos que se quedaron en Caracas este viernes es su más alta prioridad y que están allí porque fueron invitados por el legítimo presidente de la nación y que Estados Unidos espera que se les brinde seguridad. Washington. El presidente Donald Trump denunció ayer, sin citar pruebas, que el número de indocumentados en su país es de más de 25 millones, más del doble de la cifra de casi 11 millones que han manejado durante años las autoridades basándose en estudios derivados de datos oficiales. Ni siquiera estamos en febrero y el coste de la inmigración ilegal hasta ahora este año es de 18,959,495,168 dólares. El costo del día viernes fue de 603.331.392, escribió Tron en su cuenta oficial de Twitter sin citar la fuente de esta cifra. Hay por lo menos 25.772.342 inmigrantes indocumentados, no los 11 millones de los que se ha informado durante años en nuestro país. Ridículo. Añadió el presidente que cerró su tuit con una referencia al Departamento de Seguridad Nacional, el encargado de manejar la política migratoria.